¡Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer! Por favor, la alegría que hay en este estudio, me quiero volver loco. ¿Por qué? Porque arrancó Mirá Montevideo, sí, quizás dos minutos pasados, pero eso es porque estamos armando toda la jugada para salir espectacular. Sí. Exactamente. Me gusta blanquear las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una legión de fanáticas y fanáticos que dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegamos tarde? Pero no aparece Mirá Montevideo, claro que sí. Esperá, porque no sabés el programón que tenemos hoy. Así que ya, inmediatamente, sin perder tiempo, pasamos a contarles de qué se trata. Bueno, maravilloso dúo va a estar hoy cantando y tocando en vivo en Mirá Montevideo. Una voz es increíble. Tremendo. De las voces femeninas así como más impresionantes a la hora de cantar. Estoy hablando de Carmen P y de Mariana Lucía, que se van a estar presentando con su espectáculo Canciones Encendidas, el 9 de septiembre en la Sala Muniz del Teatro Solís. Y bueno, las vamos a tener acá haciendo unos temitas y también conversando con ellas, a ver cómo surge este espectáculo y eso, porque claro, son dos cantantes y compositoras que han estado durante muchos años, tienen larga trayectoria las dos, y han estado como en el mismo ambiente musical y eso, pero nunca se habían juntado para hacer algo. Es verdad. Así que bueno, ¿podemos decir que es un dúo encendido? Es un dúo encendidísimo. Encendidísimo, claro que sí. También vamos a tener el orgullo porque, yo no sé, hay veces que pasan, o tenemos muchos días seguidos, o pasa mucho tiempo y no tenemos. ¿De qué estoy hablando? Compañera. La presencia de More acá en el piso, que nos va a estar trayendo una nota sobre la librería Broly. Es una librería solidaria que tiene como este sistema de que por cada libro que se compra, ellos donan un libro. Así que bueno, para conocer un poquito más de toda esta acción, dónde están ubicados y cuándo arrancó y por qué hacen esto, More nos va a estar contando. Y aparte fue de las librerías, digamos, que ganó la convocatoria esa que hizo el municipio CH, de esos lugares que eran garigas de policía, que son unos lugares arquitectónicos maravillosos, tipo Art Deco creo que es y eso. Sí, sí, los que son como redondos. Esos que no estaban siendo utilizadas. Entonces está buenísimo para que se utilicen para estas cosas. Total. Este en particular está en Rampla, ahí en Polpositos. Creo que en la Rampla de Pagola, me parece. Bueno, pero More ya nos lo va a decir mejor. Adelante, contamos todo. Los amantes del spoiler acá, sin parar. Tremendo. Y después Lucila se va a charlar con alguno de los integrantes de un espectáculo que se llama Su Merced, que también es un espectáculo de impro que se va a estar realizando en la Sala Camacuá. Entonces nos va a contar de qué trata. Sí, y no solo eso, sino que también va a seguir porque hoy le toca recorrer la ciudad a Lucila. Y va a estar, porque este domingo se hace el homenaje celebrando a Dino. Porque bueno, es un recital que se iba a hacer en el 2020. Primero se corta por la pandemia y después en la 21, ya que parte y se va Dino a hacer gira a otro mundo. Nada, quedó como eso inconcluso, ¿viste? Y creo que en esto de que Dino siempre fue una persona que supo reinventarse, que siempre se iba adelante, que siempre quería como seguir haciendo sin parar. Con ese espíritu lo agarraron, Walter lo agarró Gastón también, que eran músicos, tuvo una banda con ellos. Walter Gordoni y Gastón Rodríguez, perdón. Decidieron llevar adelante en el Solís este espectáculo llamado 50-25. Con un montón de invitados aparte que van a estar homenajeando a ese... Sí, son un montón. ...que vil compositor uruguayo. Total. Que bueno, tiene unos temones clásicos y esa forma me parece de narrar la idiosincrasia... No, tremendo. ...huguaya y un poco el país, ¿no? Sí, bueno, la gente que trabajó siempre con él y que tocó con él, siempre han admirado como el poder de síntesis. En una lírica donde en muy pocas cosas el tipo te contaba un montón. Así que bueno, de esto van a estar charlando y nosotros obviamente vamos a tener un especial después sobre este homenaje. Divino. Para aprovechar. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya está, ¿no? Me parece que ya vimos todo el contenido. ¿Qué más quieren, loco? No sé, yo no sé si debería... Yo no sé, pero yo a mi manera, cada día, desde que arranqué en este programa, he intentado hacer un homenaje a esta persona que viene despojada de... Despojada de... ¡Jale, apurate, pará! ¡No me tronco! ¡Te presiona todavía! ¿Sabes qué? No lo presentes más. ¿Sabes qué? Hoy la presentación es así. Martín Rodríguez. Presente. ¿Cómo es posible? Como en el liceo, como en la escuela. Martín Rodríguez. A veces decías acá y había un profesor o profesora que decía no, 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 diga presente. Tal cual, uh, fuerte. Fuerte ya en los 90, tampoco es que cursé 20 años atrás. Antes de eso, no, no. No, 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 vos ya no sos de la regla y las uñas. Sé que doy más grande de lo que soy, pero tampoco tanto. ¡Tremendo! Bueno sería. Bueno sería escuchar titulares. Ahora, tal no sé qué, presente sería, ¿no? Ah, sí, también. Bueno, claro, ahora hay otros elementos, otros factores de distracción. La veterana que va, los chicos están re volvados con esto, deja de vivir. ¿Vos te das cuenta que en la misma oración me puso 50 años más a mí? Sí, a mí me dice veterana vos. Sí, a mí me dice veterana. Pero es que él se cree, él se cree, ya está por cumplir 40 años y se cree que tiene 25, ¿viste? Eso es lo que da el rock y realmente yo en mi próxima vida quiero ser una estrella del rock y así sentirme tan jovencita y tan capito. Yo lo que quiero hacer en mi próxima vida es ser eficiente y escuchar a los productores y a las productoras que nos dicen vamos, vamos muchachada, vamos, vamos, vamos. Y te agradecen todavía. Hacia la discusión vinculada a los cigarrillos. El tabaco. Exactamente. Eso está muy presente, es el tema de hoy, pero de forma ineludible en la edición central. En todos lados. Claro, en la conversación en general. Sí, sí. Porque recordemos, es uno de esos temas que también hay que ponerlos una y otra vez en contexto para que se entienda de qué viene la discusión, ¿no? Ayer se supo que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, flexibilizó algunos aspectos de la normativa anti-tabaco que venía de gobiernos del expresidente Tabaré Vázquez. Básicamente se flexibilizan dos aspectos, se vuelve a permitir que se vendan cigarrillos en cajilla blanda y que aparezca la grifa, o sea, la marca de justamente los cigarrillos, algo que por la normativa vigente hasta este decreto ya no se podía hacer y hacía mucho tiempo que no ocurría. Desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que dentro del Poder Ejecutivo fue el que más incidió en esta decisión, lo que se dice es que son, digamos, decisiones que van en el sentido de combatir a los cigarrillos ilegales, al mercado, digamos, ilegal de los cigarros que compite contra las empresas legalmente registradas. Independientemente de esa argumentación, esto de movida generó reacciones en distintos ámbitos, por ejemplo, en la Organización Panamericana de la Salud, que expresó sorpresa por este cambio de lo que venía siendo una política pública de Estado vinculada a la salud contra el tabaquismo. Esto hará que seguramente a la brevedad haya reuniones con el Ministerio de Salud Pública. También hubo reacciones críticas en organizaciones de la sociedad civil. Algunas han expresado que según lo que han podido averiguar, el Ministerio de Salud Pública no fue tenido en cuenta en esta decisión, o sea que como que se chequea o se empieza a verificar eso de que fue más bien el Ministerio de Industria el que terminó teniendo más incidencia en esto que se resolvió. A su vez la cuestión del financiamiento de las campañas también se mete en la discusión porque el observador recordó que la empresa Montepaz, una tabacalera nacional, había pedido esta flexibilización y es una empresa, esto se supo o se recordó ya ayer en distintos ámbitos, que en su momento financió con algo así como 14 mil dólares una campaña presidencial de la calle POU. Al mismo tiempo la decisión se toma cuando había algunos indicadores, por ejemplo en el consumo de tabaco a nivel de adolescentes positivos. Una encuesta que evaluaba 2021 daba cuenta de un descenso en el consumo y bueno, por todo lo que venimos explicando va a ser también tema de análisis en la columna de hoy de Eduardo Botineri. Y les cuento rapidito los otros dos temas que vamos a destacar. Hubo un intento de ocupación en la sede del Codicen, o sea que hay nuevas derivaciones en el frente educativo que viene, digamos, con distintos conflictos. Y también tendremos hoy el informe de Julieta Núñez Tomás con un tema muy preocupante porque la contabilización de los suicidios en el primer semestre de este año da cuenta de un aumento de 25% con respecto al primer semestre del año pasado y hay algunas personas especialistas que dicen que la tendencia es que el alza se mantenga fuerte. ¿Y el año pasado aparte no fue un récord? Fue un año con cifras muy altas, exactamente. Qué cosa. Exactamente. Así que ahí lamentablemente hace mucho que no tenemos buenas noticias y ojalá no se verifiquen o no se confirmen esas proyecciones, pero hay quienes dicen, atención, que esto no es algo que haya que verlo como pasajero, como cuestión momentánea. Bueno, muchas gracias Martín. Arriba. Nos vemos a las 7. Buen programa. Gracias. Bueno, ¿y ahora a dónde nos vamos? ¿Nos vamos derechito? ¿Nos vamos a ver con Lucila? Claro que sí. Lucila, estás ahí, ¿es verdad? Sí, mirate, qué divina. Buenas tardes, perdón. ¡Aloja! ¿Cómo andan? Compañera, compañero. Ay, no sé qué pasó. Bueno, aquí estamos exactamente, sí, como ustedes hicieron la introducción de manera súper cálida y emotiva cuando empezó el programa. Pablito también hablando de la gran figura, el gran músico, que fue para la música del Uruguay, para nuestra identidad, Dino Tiarlo, obviamente que se merece todos los homenajes, pero no nos gusta llamarlo así. En este caso, lo que se está planificando es una celebración, una celebración para este hombre, para este gran artista. Y bueno, celebración hecha por sus amigos, por sus colegas, por su familia, que se demoró un poquito porque se iba a hacer en marzo del 2020, cuando el mundo se vino abajo. Así que bueno, finalmente se va a poder hacer este domingo 11 de septiembre en la sala principal del Teatro Solís. El espectáculo se llama 5025, ahora después vamos a charlar con nuestros invitados de por qué, a las 20, 30, así que la invitación está hecha, pero me vine hasta, no sé de quién es la casa, es tu casa, ¿no? Gastón Rodríguez y Walter Bordoni, un placerazo también, dos grandes músicos, artistas, compositores, cantores, todo eso. Muchas gracias. Acá del álbum Revolver de los Beatles, nosotros siempre estamos acá. Ahí, paraditos, al firme. Bueno, gracias a los dos por recibirnos, bienvenidos. Bueno, en casa, de alguna manera, y celebrando, como decías ahora, y como estamos en esta, que es en el mes de que cumple años de Dino, celebrarlo por eso mismo, por eso optamos por esa palabra, con la gente que también lo está organizando, como Isabel de la Fuente, con Mariana Gerosa, productora, decir, bueno, celebrar es la palabra indicada en el mes de septiembre, así como está esta primavera. Y venimos con todo, ¿no? O sea, con un espectáculo que va a ser el domingo a las 8 y media, que tiene 22 artistas en escena, nada menos que en el Solís, que para nosotros ya pisar el Solís, o sea, estar ahí, en las tablas, vos sabés bien lo que significa, y nada menos que celebrando a un compañero de toda la vida. Un hermano mayor. Agradecido. Agradecido, agradecido, agradecido también a su familia, ¿no? Que aparte van a tocar dos de sus hijos, que están en los charlos bacterias en una de las bandas, con la que estaba grabando Dino, en un disco que está ahora nominado en los grafitis, y que está tan presente como siempre estuvo Dino. Walter, ¿qué dirías vos de quién fue Dino? ¿Qué artista fue? ¿Quién fue? En principio, cuando lo escuchaban, cuando lo admiraban, y luego cuando pudieron sumarse, ¿no? O sumarlo a él al trabajo de ustedes. Y bueno, Dino es un prócer de la música uruguaya, es un tipo que, como nadie, empezó haciendo rock and roll y blues, y empezó a fusionar eso de una manera única, con el candombe también, pero sobre todo con la milonga, y empezó a contar historias con mucha identidad, un tipo de escribir muy sencillo, muy simple, pero a su vez, con unas pocas líneas, él te transmite una cosa con tanta profundidad, que es único. Yo lo considero un hermano mayor, siendo adolescente conocí sus canciones, empecé a tocar la guitarra tocando sus canciones, como las del Darno, por ejemplo. Pasaron los años, nos conocimos personalmente, y él me otorgó, nos otorgó el privilegio de pasar de ser fans a ser pares con él. Y bueno, fueron veintipico de años de compartir escenario, grabaciones, en mi caso personal, compusimos unas cuantas canciones en coautoría, es un premio enorme. Y parece, a veces, no sé, cuando iniciamos este ciclo, así en la sala de Capacuá, ponerle, venían aplausos y salir de nuevo, el vice y eso, y dicen, no, salgan ustedes. O sea, él siempre colocando compañeros, sí, primero, cosa que también lo hace hoy cada vez más entrañable, porque vos decís, claro, él siempre se ponía en un lugar que estaba feliz cuando veía a los demás. Y bueno, en este caso, lo que decías, que es importante, que el 5025 nos acompaña, y no por casualidad, esos números un poco enigmáticos, pero son simples, que son, el 50 es el primer disco solista de Dino, 50 años se cumplen de ese disco, el primer disco solista de Dino, aunque venía ya trabajando en banda, con bandas, como los Moulay, bueno, como tantas bandas legendarias del Uruguay. Y el 25, los 25 años del disco Aguafuerte, Montevideana, que para nosotros es entrañable por todos lados, y también iniciático, en cuanto, y bueno, en esa comunión ahí, que se inició, volviendo él desde Ginebra, en el año 94, 94. Claro, en el año 94, nosotros estábamos, nosotros dos estábamos haciendo un primer ciclo que se llamaba Aguafuertes Montevideanas, y cantábamos canciones nuestras, y cantábamos tres canciones de Dino, Dino estaba en Suiza, en Ginebra, hacía cinco años. Digo, en la segunda función, viene un amigo, como siempre pasa, a saludar al camarín, en el viejo teatro de la Candela, dice, che, es muy lindo, no sé qué, ¿saben quién está ahí? Está Dino. No, Dino no puede estar. Porque, dice, mira, Dino está ahí, y va a venir a saludar. Y efectivamente, hacía dos días que él había regresado al país, y un amigo suyo le dijo, mira, hay unas botijas, que éramos nosotros, que cantan canciones tuyas, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, vamos a ver qué... Y a mí me llamó mucho la atención una cosa que me dijo, que dice, yo pensé que nadie se acordaba de mí. Digo, pero, ¿cómo estás loco? Digo, ¿cómo nadie se va a acordar? Pero él tenía esa percepción. Entonces, bueno, ahí fue cuando nos conocimos personalmente, y eso te podrás imaginar, generó una relación indestructible. Nos dimos un gran abrazo, lloramos mucho, y bueno, y en los 25 años posteriores, hicimos, por suerte, una cantidad de cosas juntas. Hermoso, construir ese vínculo de esa manera, así tan sutil, de a poquito, pero bueno, con tanto respeto mutuo y admiración. ¿Cómo es la relación con la familia? Y también, ellos pudieron participar, bueno, recién nombrabas la banda que tienen sus hijos, ¿participaron en la elección del repertorio, de la banda que van a armar finalmente? Me comentabas que va a estar como dividido en dos bandas el espectáculo. Un rato vamos a ensayar con ellos, con Santiago, Charlo, con uno de sus hijos, y con Bruno también, el otro de sus hijos, y está, sí, sí, ellos también, como digo, con un perfil más bien, siempre tranquilo, pero está con tremenda banda, que está para nosotros, imaginate, otro, aparte está eso, de la gente, las generaciones que se van mezclando, para mí, yo que soy un fan de la música uruguaya, digo, cuando veo eso, me recontra emociono, porque me parece, me parece que está, que es una música que, es como nuestro país, ahí, que tiene sus dimensiones acotadas, pero tremenda, y con una originalidad que está, así que bueno, solo que Dino, nos haya dado este lugar, en ese viaje, ya es un privilegio. Es re lindo lo que dicen, me emociona mucho, porque se observa esa cosa, de los músicos jóvenes, que se acercan, de repente a sus referentes, pero pasa la cercanía, lo recuerdo, y lo sé, de otros tantos músicos uruguayos, que bueno, que van dejando como su legado, y empezando a tocar, con bandas de pibes más jóvenes, y bueno, todo por suerte, sigue circulando, así que tenemos una identidad, de música uruguaya popular, muy fuerte. Jerez, viste también, que va a estar Medina Cien, en la ciudad, bueno, ya nombré a alguien, pero digo, Nacer, mejor que Nacer, va a estar, gente, bueno, Tavaré Rivero, Garo, María Kelian, este, bueno, va a estar, o sea, va a estar, Demian Caula, que es más de una generación más joven, Nelson Caula, como, también, no, en toda esa comunicación que va a haber, y bueno, me estoy olvidando. Alejandro Ferradás, Hugo Trova, Ebe Rodríguez, va a haber una banda que va a tocar parte del repertorio, que está integrada por Gira Pansardo, en el bajo, Leo Varga en batería, Santiago Peralta en guitarras, y la otra parte del repertorio, los Cialdo Bacterias, que son Bruno y Santiago Cialdo, en bajo y batería respectivamente, Fede Graña y Pepe del Acua en guitarras, Careca García en percusión, creo que no nos olvidamos. No, creo que no, y bueno, como decía Isabel y Mariana Gerosa, desde la producción, y da un equipo que, somos 22, le vamos a decir a Alonso que nos tenga con el... El Dream Team. No, no, pero está, realmente sí, y ha funcionado como un equipo, y todo fluido. Bueno, tenemos que despedirnos del móvil, pero me gustaría recordar bien, fecha, no, por favor, gracias a ustedes, vayan a verlo, tremendo espectáculo para los que conocen, y conocieron a Dino, y para los que no, y tienen ganas de hacerse de un gran valor, este, de la música y de la cultura uruguaya, y de todos ellos, no solamente por Dino, sino por todos los que van a estar arriba de ese escenario, este domingo 11 de septiembre, en la sala principal del Teatro Solís, 20, 30 horas, el espectáculo se llama 50, 25, y celebra la vida del gran Dino. Muchísimas gracias a los dos, y todos los éxitos, así estaremos. Un saludo por allá, y bueno, nos vemos pronto. Dale, vamos arriba. Chicos, nos vemos luego, chau, chau. Gracias, Lu. Un espectáculo aparte, que te voy a ayudar a estar registrando, y lo van a pasar, así que buenísimo. Hermoso. Y si hablamos de cosas buenísimas. Y hermosas. Claro que sí, ¿a quién tenemos acá? A mi lado, Morena Ferreira. Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo verles. ¿Todo bien? Muy bien ahora que estoy acá con ustedes, muy bien, muy bien. Se le encanta que nos firmo flores. Está muy bien. Por supuesto. Bueno, se vio en una librería muy particular. Tenemos una nota de una librería que es, viste esos lugares, o esas personas que, bueno, conocés, visitás, y decís, qué suerte que existe este lugar, qué suerte que existen estas personas, que se les ocurren estas cosas, ¿no? Como esta iniciativa, que es una librería solidaria. Por cada libro que compramos en Broly, ellos donan uno a una escuela dentro del territorio nacional, que no tenga librería. Ah, entonces... No tenga bibliotecas. No tenga bibliotecas. Sí, eso mismo. Y, bueno, esa es la dinámica. El objetivo es llegar a todas las escuelas del país, aunque, bueno, eso va a ser mucho trabajo para ellos y ellas, pero seguramente lo van a lograr. Y, bueno, estuve hablando con Pedro Kopenhauer, que es uno de los responsables. Él tiene 20 años apenas, y, bueno, está empezando a escribir, es amante de la literatura y, bueno, nos contó más de por qué está haciendo todo esto junto a sus compañeros y compañeras y, bueno, vamos a conocer este emprendimiento. ¿Hace cuánto tiempo existe Broly, la librería solidaria? Broly es un proyecto que empezó mi socio, Víctor Fernández en 2018. Yo me sumo a finales del 2020 y, bueno, veníamos vendiendo online. Tenemos también este punto de venta físico acá en la Rambla y Buxareo, pero es un proyecto que entonces ya tiene alrededor de cuatro años. Tiene una propuesta un poco salida de lo común. Contanos de esa propuesta. Bien, en Broly siempre decimos que somos una librería solidaria. Mucha gente no sabe un poco qué significa o qué queremos decir con eso. Básicamente nuestra propuesta es que somos una librería, por lo tanto vendemos libros como cualquier otra librería, pero con la diferencia de que por cada libro que vendemos nosotros nos comprometemos a donar otro a escuelas públicas de todo el país que no tienen biblioteca o que no tienen biblioteca acorde a sus necesidades. A la fecha ya vamos a más de 3.000 libros donados en más de 12 departamentos y trabajando con docenas de escuelas y con autoridades también. ¿Por qué eligieron trabajar de esa manera? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Nuestro objetivo, como más a corto o mediano plazo, es llegar a los 10.000 libros donados tocando todos los departamentos del país, que nos faltan algunos todavía. Pero nuestra visión o quizá nuestro objetivo un poco más macro, más grande, es garantizar que no haya ningún niño ni niña que crezca en el Uruguay sin acceso en su entorno más inmediato educativo a literatura de calidad. Porque tanto mi socio como yo, como todas las personas que estamos de alguna manera vinculadas a Broly, entendemos la literatura y el acceso a la lectura como algo que nos formó y que nos impactó muchísimo. Entonces queremos que esa oportunidad que nosotros tuvimos en su momento la tengan todos también. Donan libros a escuelas de muchos puntos del país. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo ha venido siendo la experiencia también? Porque me imagino que tener contacto con tantas escuelas en Uruguay debe ser algo muy lindo. Sí, es lindo y complejo al mismo tiempo. Al principio surgió obviamente bastante caso a caso, llamando, preguntando, coordinando con maestras, con directoras, llevando los libros nosotros en autos particulares, pidiendo prestado, yendo en ómnibus en algunos casos. Ahora hemos tratado de profesionalizarlo un poco y estamos trabajando con autoridades, con el MEC, con secundaria, con primaria, con ANEP en algunos casos, y tratando de darle también como más una sistematización y que no dependa tanto de nosotros personas, que nosotros seamos más como el canal y que las autoridades como que nos ayuden a llegar. Pero sí, al principio fue muy caso a caso, eso sigue pasando en algunos casos hoy, pero estamos tratando de darle una sistematización. Un proyecto que se llama Garitas para Emprendedores Andrés Abt, que fue impulsado por el exalcalde acá del DSH, Andrés Abt. Luego, después de lo que pasó en 2020, del fallecimiento de Andrés, el proyecto se pausó un poco y luego lo retoma el municipio de vuelta, con mucho impulso de su viuda, de Analia. Y bueno, es una licitación que estuvo abierta varios meses, el año pasado, se postularon creo que un par de docenas de proyectos para tres garitas, esta y dos más, y nosotros postulamos y bueno, tuvimos la suerte de ahora tener este punto de venta acá. Si te pregunto cómo se ven, no sé, en tres años, cuatro años... En lo personal, tanto como en lo profesional, me cuesta un poco proyectar, porque todavía me queda como largo tres, cuatro años, pero en realidad nos vemos escalando, digamos, nuestro impacto, tratando de... ahora estamos trabajando en alguna asociación con algún otro persona, otro agente, digamos, en la cadena de libros, otras librerías, para potenciar el acceso a la literatura y posiblemente, quizá haya novedades de eso este año o el que viene, también meternos un poquito en lo que es la edición. Hablando sobre el funcionamiento de todo esto, ¿cómo es ese proceso de, bueno, vendo un libro, dono otro? Pero el libro que se dona no es el mismo ejemplar que se vende, lógicamente. Nosotros lo que tratamos de que llegue a las escuelas, algunas son escuelas y liceos, materiales que efectivamente se vayan a utilizar allí. Entonces tratamos de donar o libros de texto, o libros infantiles y juveniles. Los libros que nosotros donamos están todos en buen estado, nosotros los recibimos generalmente por dos maneras. Una son personas individuales que vienen y nos donan, que ahí siempre filtramos alrededor del 80% de todo lo que nos llega para asegurarnos que esté en buen estado y buena calidad lo que efectivamente donamos. Y lo otro son asociaciones que hacemos con diferentes agentes de la cadena de libros, como editoriales, distribuidoras, donde nosotros conseguimos, digamos, material que quizá no se vende o que pasó algo, pero está en perfecto estado para destinarlo a escuelas. Entonces son esas dos vías más que nada. Siempre obviamente pedimos que sea infantil o juvenil y en buen estado, porque si no, bueno, lo terminamos filtrando para que sea de buena calidad lo que llega. Pregunta personal. ¿Te gusta este trabajo? ¿Por qué estás acá haciendo esto? Está buena la idea porque estoy acá con frío en este momento. En realidad a mí me encanta la literatura. Yo leo desde muy chico ficción. De hecho escribo, escribí un libro. O sea, estoy como conectado mucho con el rubro. Es algo que me apasiona. Y cuando vi que, de vuelta, cuando mi socio empezó el proyecto y yo lo conocí un par de años después, como que me entoné con lo que él estaba haciendo y le dije, che, creo que juntos podemos hacer algo que esté más grande, que esté más bueno, pero en la misma línea. Y a partir de ahí surgió y estamos trabajando fuerte hace ya, él ya de 2018 y yo con él hace ya un año y medio. Pero sí, a los dos nos encanta el rubro y bueno, por eso estamos haciendo esto. Éxito. Felicitaciones por el espacio, por haberle puesto garra por varios años. Y bueno, ojalá que sean muchos años más de esta librería. Muchas gracias a ustedes por el interés y por la buena onda. Qué bueno, ¿eh? Tremendo el agudo. Me encantó el emprendimiento, sí. No, fue divino conocer a Pedro y saber todo lo que hacen. Y bueno, ahí tienen en pantalla la web para poder entrar que es www.broly.com.uy. Ahí entran y se enteran de cómo hacer llegar los libros, o sea, cómo comprarlos. Y bueno, y también para poder conocer un poco más de este emprendimiento, poder entrar en contacto y bueno, y sumarse un poco a esto para que puedan llegar más libros a las escuelas públicas de todo el territorio. Que bueno, parece que bueno, esto de que hayan uno de cada diez hogares en barrios carenciados, que en los que no hay ningún libro en la casa, bueno, eso es algo que preocupa mucho. Y bueno, tiene que cambiar. Total. Esa es la cuestión, así que a comunicarse con la gente de Broly que están trabajando para que eso deje de pasar. Ya era visitarlo, que esa garita, como la convirtieron en las mesitas afuera. Pocionan mucha garra ahí. Ahora se vienen los días lindos, van a estar paseando por ahí, así que no. Hermoso. No hay excusa para no ir. No hay excusa para no pasar por ahí. Divino. Muchas gracias, more. Un placer. Como siempre, gracias. Bueno, y nos toca irnos a la tanda. Sí, hablás con palabras verdaderas. Bien. O viene otra nota. No, no, no. Nos vamos a la tanda y en el próximo bloque Lucía nos trae una nota de un espectáculo de impro y después la música en vivo con Carmen P y Mariana Lucía. Ya venimos. Seguimos en Mirá Montevideo y nos vamos a una nota que hizo Lucía sobre un espectáculo de impro que se llama A su Merced. Hola, Noe, Pablo. Sí, exactamente. Estoy en la sala Camacuá porque, bueno, aquí el día 8 de septiembre se va a estrenar un espectáculo de improvisación, de improvisación moderna que ahora vamos a ver un poco de qué va, que nos instruyan un poco acerca del tema. Estoy hablando de A su Merced Impro Show. A su Merced Impro Show se estrena 8 de septiembre, 21 horas, pero estamos con algunos de sus integrantes. En principio voy a hablar con Federico, que es su productor, y después con algunos de los muchachos que van a estar aquí en escena. Fede, bueno, bienvenido a Mirá Montevideo. Contame un poco de qué va A su Merced y, bueno, hace cuánto que vienen con este proyecto, cómo vienen ensayando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. A su Merced es un espectáculo que nace ya hace unos cuantos meses, ¿sí? Con esto de traer a Uruguay un concepto nuevo que no está tan aceitado. Lo que vamos a presentar el 8 de septiembre es un show de improvisación teatral con artistas nacionales y argentinos también. Por acá mismo lo tenemos a Gabriel Rodríguez, un artista nacional, y a Facu, que también nos va a estar dando la musicalidad el día del evento. Y, bueno, un poquito de esta idea, de esta teatralidad, es involucrar al público. Estos shows, al ser 100% improvisados, no son prensallados ni guionados. Y la manera de trabajar es justamente yo en mi rol de conductor el día de la fecha. Con el público le vamos a ir poniendo distintas pruebas, distintos juegos, a los actores para que, bueno, para que improvisen en el momento y así poder llegar a cabo las escenas. Bien, vos decías recién, bueno, eso capaz que es algo más para preguntarle a Gabriel, por ejemplo, que va a estar actuando. Primero te quería preguntar a vos cómo llegás vos al proyecto como productor y también me decís como conductor, como animador, digamos, moderador de la improvisación. Bien, te comento. Yo ya hace unos varios meses que estoy trabajando en el proyecto, bueno, me topé ahí con una idea que viene de Estados Unidos, mismo hay una plataforma muy conocida que hay shows de improvisación. Y, bueno, teniendo el contacto también con la mayoría de los artistas que van a participar el día de la fecha, fue que, bueno, que decidí tomar ese salto al vacío, ese piscinazo, y el 8 de septiembre hacer presencia de un espectáculo novedoso para la teatralidad uruguaya, pero que sí estamos con todas las ansias y con toda la esperanza de que, bueno, de que va a ser bueno y que el público lo va a poder disfrutar al igual que nosotros. Divino, Fede. Bueno, quería preguntarte a vos, Gabriel, como ustedes estaban diciendo que no es un show ensayado, pero me imagino que hay algo de, como un entrenamiento, ¿no?, para que esto en el momento que suceda, suceda con naturalidad. Exactamente, sí, lo que tiene también, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Lo que tiene sí es que, al igual que cualquier disciplina, requiere de, no un ensayo, sino un entrenamiento. Es lo mismo que el que hace freestyle arriba del ómnibus, que lo vemos y es fluido, las tres palabras que te pide las utiliza. Nosotros lo mismo, tenemos un entrenamiento para que llegar a escena y los marcos que nos ponen, las situaciones que nos ponen, poder llevarlas a cabo de la mejor manera. ¿Hay un repaso anterior? Por ejemplo, no sé, el actor de Impro está en el camarín y hace como un repaso de temas, ¿no?, de cajoncitos de dónde sacar herramientas. Y pasa que creo que más que eso, más que el anterior a subir, es una cuestión de vida, de vida que uno, no es que sea un improvisado, pero es una forma de vida, el andar improvisando por ahí. Así que, bueno, está en el entrenamiento que uno tiene y en las herramientas que uno ya fue adquiriendo, mucho más de los 10 minutos antes de subir. Es un entrenamiento constante todos los días. Y de conectar todo con todo. Conectando todito con todito. Viajarla constantemente. Exactamente, exactamente. Agarrar de un poquitito así, tratar de hacerlo lo más grande posible y lo más interesante y entretenido. Me encanta. Bueno, ¿cómo interviene Facundo? ¿Facundo, tu apellido? Benedicti. Facundo Benedicti es el encargado o uno de los encargados de poner la música en escena en este Asun Merced Impro Show. Contame cómo participa la música, si también es improvisada, si tiene que ver con generar impacto en algunos momentos, ayudar a los compañeros. Sí, es más o menos eso. O sea, yo también estoy, quieras o no, improvisando con ellos porque a la hora del momento del show yo no sé qué escenas van a ir, qué momentos van a ir, por ejemplo, momentos románticos, momentos tristes. Entonces yo voy improvisando también con ellos. ¿Piano? Piano y hay un par de shingles también en medio de los juegos que van a ser cantados y también musicalizados. Y tenés que tener un repertorio muy amplio también. Así como ellos tienen esas herramientas temáticas, tú tenés que tener temas ensayados y todo, como un gran fogón. Exactamente, para estar ahí a su merced de ellos. Qué bueno. Bueno, ¿tuvieron alguna experiencia? Porque me imagino que capaz que a veces hacen ese ejercicio con amigos o eso, de cómo funciona esto, aunque se hicieron ese tipo de pruebita. Tuvimos, sí, tuvimos el último ensayo. Hicimos una suerte de ensayo general, por así decirlo, con luces, con sonido, amplificación. Y bueno, vino alguna gente también, más que nada, llegado cercano a ver. Y bueno, por suerte la respuesta fue buena, las risas salieron, qué es lo que se busca. Y bueno, creo que les decía, pues pa, todito trancado. Tranquilo, improvise. Improvisando un poquito, ahí no tuve tantas herramientas. Pero vino la gente, se colgó, se copó, era gente cercana, llegaba. Y bueno, trataremos del 8 de septiembre, tener la misma respuesta un poquito más grande con la sala llena. ¿Quiénes son tus mayores, o bueno, si vos querés también contarme, Fede, referentes en cuanto a este género? ¿Tienen así como ídolos? Y en cuanto a la improvisación, yo creo que Simón Díez es un grupo argentino que también hace prácticamente el mismo formato que nosotros... ¿Cómo se llama? Simón Díez. Y el mismo formato que nosotros, nosotros hacemos su formato, una suerte de eso, y son muy buenos, ya tienen unos cuantos años en carrera. Y creo que esos son los máximos referentes, al menos a nivel regional, por la vuelta de acá. ¿A vos hay alguien que te guste así en particular? Yo lo mismo, Simón Díez, sí. He visto varios shows de ellos y de ahí también he sacado ideas, como por así decirlo. Maravilloso. Bueno, tenemos nuestra versión, gran versión uruguaya, de trabajo sobre este género de improvisación moderna, que son los chicos de Azú Merced Impro Show. Las repetimos, se van a estar presentando aquí en la Sala Camacuá el día 8 de septiembre, que es, recuerden, media de la semana, jueves 8 de septiembre, 21 horas. Pueden conseguir las entradas en la boletería de la sala o en Red Tickets. Les deseamos los mayores de los éxitos, chiquilines, les va a ir súper bien. Y bueno, vengan a reírse, a participar, a improvisar ustedes también como público. Les comentaba recién que este escenario de la Camacuá es ideal para esto, porque está así a la altura del público, así que está buenísimo. Se va a hacer una cosa así muy integradora. Muchas gracias a los tres y mucha mierda. Chicos, nos vemos. Chau, chau. Qué buen nombre, Azú Merced, ¿no? A Azú Merced. Porque en la improvisación estás a merced del público, de lo que te diga, de lo que te pida, y ahí tenés que manejarte. Así que ya saben, es mañana, porque a veces tiramos la fecha, sino es mañana, así que aprovechen, vayan ya a conseguir su entrada. ¿Y hoy qué es? ¿En este momento? No, increíble, por favor. Ahora, right now. Ahora es el momento de la música, porque como dijiste, tenemos a dos grandes que nos van a adelantar con su voz, con su música, con sus guitarras, con músicas de otras personas. Con sus versiones. Con sus versiones, exactamente, con canciones encendidas. Tenemos a Carmen Pí y Mariana Lucía en este momento para deleitarnos. Chiquilinas, adelante. Divino. Fuego. 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 Fuego 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 Tu cuerpo en la arena Mi piel tan morena Tus ojos me dicen que te puedo amar Tu cuerpo en la arena Mi piel tan morena Tus ojos me dicen que te puedo amar Junto al mar Un beso te voy a robar Junto al mar Un beso te voy a Un beso te voy a Un beso te voy a robar Te voy a robar en cada posteo En Twitter o Instagram Te hashtagueo Ana, Samantha, Florencia, Papina, Marisa, Gal, Mariana Nos ilumina Que importa el género si abre el corazón Pop, pumbia, salsa, rock and roll Sea hombre o mujer Transo, disidente, el amor es vibración En el presente Te voy encendida Voy encendida Voy encendida Voy encendida Voy encendida Voy encendida Come on baby light my fire Come on baby light my fire Come on baby light my fire Que genial Muchas gracias Mariana Muchas gracias a ustedes Con esa canción La versión es tipo Nancy y las guerreras Tremendo Yo tengo que confesar que no me acordaba De esa versión Primero fui a la canción Y cuando escuché ¿Qué versión? ¿Cómo hacen esto? Y cuando vení dije Esto fue como una gran síntesis De todo lo que uno se puede encontrar En el show que van a hacer Exactamente Es un show que hacemos como versiones De canciones que nos gustan Y sobre todo canciones De mujeres latinoamericanas Y nos parecía que Nancy y las guerreras Era como un lindo símbolo Yo le comentaba a Noelia recién Porque claro, ellas salían como super hot Unas causas increíbles Y en su momento era como Ay, qué feo La cosificación de la mujer Eran tipo las primas Eran tipo las primas Claro Y ahora serían empoderadas Si estuvieran haciendo lo mismo Ahora Y nos pareció como una guiñada divina Para decir Realmente eran guerreras Porque en la otra vuelta Vimos un video Y estaban ellas en un show En Chile Y todo el público eran hombres Enardecidos De traje y corbata Y ellas plantadas Y sosteniendo eso O sea Eran guerreras Total Queríamos homenajear Realmente El cuerpo en la arena ¿Por cuál? ¿Se acuerdan? La oportunidad O nunca habían hablado De hacer este dueto Exacto Contemos ¿Cómo surge? ¿Quién invita a quién? ¿Cómo es la movida? Muy natural ¿No? Muy natural en el 2020 Mariano me dijo Che, deberíamos hacer algo juntos Este copa Dale, sí, claro Un plan octubre No sé Una sala experimental Malvin Me dijo Le dije Dale, además 2020 Arrasó todo No, no, se volvimos a hablar Y sobre el final de agosto O de septiembre No me acuerdo Me llaman De la experimental Que estaban previendo Empezar con los espectáculos Con aforo Bla, bla, bla Que si yo quería ir Y yo dije La experimental En octubre Mariana O sea La voy a llamar Le levanté el tubo Le dije Che, Mariana Le levanté el tubo Que antigua Se cayó la cédula Bueno La llamé Somos señoras Sí, señoras Te copa Como yo Sí, obvio Y ahí nos empezamos a juntar Y a tirar ideas En principio iba a ser Tuyos temas y míos Y algunos juntos Y en realidad empezamos Como a hacer otras cosas Y a tocar temas De otras compositoras Que nos gustan Y a jugar Y a divertirnos Y a hablar de la vida Y de los hijos Hay una cosita esotérica A mí yo me gusta mucho Lo esotérico Sí, a nosotros también Y hay una cosita Ahí que yo leí Que sucedió también Que habían hablado De un posible octubre En la experimental Es lo que te digo Claro Pero después O sea ¿Sucedió? No sucedió No, no, no Hay algo esotérico También que sucedió Que es que Sin saberlo Ahora en un ratito Vamos a cantar Una versión De Shilda Y hoy cumple 26 años de la muerte Otra Santa Genia Salado Salado Bueno y la versión Que van a hacer Bueno capaz que me estoy Adelantando un poco Vayamos a los inicios Y después Y después les quería Hacer una pregunta Sobre la versión Porque escuchamos La prueba del sonido Y eso Y lo que tiene que ver Con las voces ¿No? Y sus nacimientos En otros países Etcétera Pero bueno Me encanta que hagas El spoiler De lo que vas a preguntar De lo que voy a preguntar Después porque así Ya lo enganchamos Con el final Que van a terminar Con la versión de Shilda Y me parece que ahí Como que se va a entender Mejor de lo que estoy hablando Pero Tocamos Mañana No pasado mañana Viernes El viernes se nos avala muy bien A las 20.30 No pero Hablemos de Cómo van creando Las versiones Porque son versiones Bien diferentes Que no tienen como Nada que ver Con la original Y cómo van eligiendo Los temas Juegan entre ustedes No sé De forma así Natural Cuando nos juntamos Por ejemplo Ese que hablábamos Fue como ¿Te acuerdas Que el tema Empezamos hablando Mariana trajo La genialidad Me dijo Tengo el nombre En el espectáculo Canciones encendidas Me parece alucinante Y me dijo Porque hacemos Que se yo Dije ¿Te acuerdas de fuego? Y empezamos a Tararear Y de repente Y vagamos Si metemos como guiños De otras canciones Que hablan del fuego Y de Y fue como que Fue armamos un ensopado Ahí Este Después Con esto Después por ejemplo Hacemos un mashup Entre Soy pecadora De Ana Prada Y No quiero hablar De esas cosas De Samantha Navarro Donde dialogan Las canciones Dialogan Y empezamos como A ver que había Como algunas cosas En común Después una canción De Papina Con Florencia Núñez En donde Obviamente Es una Una interpretación Capaz que No es lo que ellas Quisieron decir No importa Es parte de Me parece del juego Pero dijimos Claro Papina se está preguntando Lo fundamental ¿Qué es lo fundamental? Y Florencia le contesta Hacer canciones Claro Qué duela Entramos como en un viaje Así Y creo que también A mí me ayudó mucho Que es algo Que ahora que estoy Más señora La madurez me ha dado Me ayudó mucho Como pensar en un guión Más dramático Más allá de Explicitarlo O no en vivo Que estuviese como Sosteniendo Viste Que subyace Digamos A todo el espectáculo Entonces A nosotros Eso nos da como Algo diferente En la escena Claro Viste que eso es muy lindo Y de hecho Tenemos muchas ganas El año que viene De llevar todo esto A un ambiente Más dramático todavía Y empezar a jugar Un poco ¿No? Con el teatro Ella está un poco Con miedo Pero Me mira con carita Nos tenemos que ir Pero como vi La versión de Gilda Y la versión de Gilda Empieza Distinta No sé A mí un día me surgió Yo empecé a tocar Y digo Porque claro Cuando vos sacás De contexto Alguna canción Que tiene como Un ánimo así Como pachanguero Pero vas a la letra Que está diciendo Y dices Ah pero mira esto Obviamente cambié La armonía Pero estaba jugando Y le dije a Mariana Che que te parecería Hacer esto Pero yo imagino A vos cantándolo Como un fado Me imagino Que vos esto Lo cantes En portugués De Portugal ¿Te parece? Si si por favor Por favor Cantalo Así Y bueno Y ahí arrancamos Y ahí lo de las voces Porque vos naciste en Brasil Vos naciste en Perú Y ustedes hablan De que Hay como otra Forma de colocar La garganta O la voz Si son emisiones distintas Creo que lugares De resonancia Viste que Los uruguayos Hablamos de los uruguayas Grave porque Queda más lindo Y también eso De cómo andabas vos Sobre todo Sobre todo Los ciudadanos montevideanos Somos más Cómo andabas Y bueno Yo por ejemplo Hablo en otro sitio Todo el mundo me dice Ay hablas como agudo Si hablo agudo Es mi voz Y hablo así Este ya me acostumbré Antes me tomaban el pelo Y ahora Y Mariana también Tiene como un canto Es como que somos onduladas No es como tan Divino Vamos a tener que dejar Vamos a tener que dejar Que hable la música Lamentablemente Gracias por la invitación Por favor Mientras ustedes se acomodan Para esta versión Nosotros les vamos contando Que mañana Volvemos 18 horas Tenemos un programa hermoso Vamos a estar recibiendo A Gaspar Venegas Cantante Guitarrista Uno de los cantantes Productor De los Fundamentalistas Del aire acondicionado Así que va a estar Divino el programa Con un montón más De contenido Así que los esperamos 18 Nosotros nos despedimos Ha sido un placer Y para que les volvemos a recordar Mariana Lucía y Carmen Pi Con canciones encendidas El viernes En la Zabala Muni Del Soliza Las 20.30 Eso mismo Así que bueno Y nos despedimos con música Nosotros muchas gracias Chiquilinas Un placer No me arrependo De este amor Mismo que custe El corazón Amar es un milagre Y yo también Como nunca jamás Imaginé Vendo arrancar-me Do meu ser Tua lembrança De ontem Sinto que a vida Se nos va Nunca jamás Es que juntará No me arrepiento 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 No me arrepiento, no, 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 no. No me arrepiento de este amor.